El Pueblo, Editorial El Colombiano. El presidente Gustavo Petro abrió una verdadera caja de Pandora cuando decidió invocar al pueblo desde el 15 de marzo pasado y anunciar a los cuatro vientos su interés de hacer una asamblea constituyente. Ahora, poco más de un mes después, se ha convocado para este domingo en todo el país una marcha en contra del mandatario que pondrá a prueba ese concepto del pueblo que el canto flama. La cantidad de gente que salga a las calles hoy se convertirá en una suerte de termómetro en medio de esa discusión. Si sale mucha gente, servirá a los críticos del gobierno de Petro como argumento para ponerle talanquera a la idea de que el pueblo apoya al mandatario. Y si sale muy poquita gente, tal vez Gustavo Petro se sentirá envalentonado para seguir por su propuesta de constituyente. Por las manifestaciones que ha hecho el presidente en los últimos días, puede pensarse que le genera inquietud la marcha. De un momento a otro y sin planificación alguna, decretó el viernes como día cívico para ahorrar agua y energía, entre comillas. Se sacó, entonces, un vestido del sombrero o de la cachucha, como dijo alguien por ahí, para intentar que la gente se fuera de fuego. Y no solo eso, el mandatario recurrió a una figura inédita en la historia de Colombia. Le solicitó a la Fundación Bogotana salir este fin de semana a otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo sobre los embalses. Es cierto que Carlos Gera mandó a todo el mundo a dormir. A las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. Evan Duque puso al país en una larga cuarentena. Pero a diferencia de estos dos casos, es difícil no pensar que el propósito de Petro era debilitar el efecto de las calles este domingo. Nos logra decir que desde las otras cuencas hidrográficas le habrían podido decir al presidente que por favor no les mande turistas en esta época porque, a pesar de las torrenciables lluvias que ya comenzaron a caer, ningún embalse está como para hacer fiesta. En Antioquia, por ejemplo, al comienzo de esta semana, había tres por debajo del nivel crítico, San Lorenzo, Panchita y Miraflores. En la región del oriente también estaba seco. Y en otra movida para tratar de contrarrestar el impacto en la protesta de hoy, en su contra, Petro decidió montarse en la tradicional marcha del primero de mayo. Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permiten hablar en su tribuna de la clase Bolívar. Escribió en la mañana de ayer. Una jugada sin duda inteligente porque las marchas del día del trabajo siempre han sido concurridas. La pregunta es si los trabajadores le permitirán al presidente Petro convertir su día de reivindicación en una marcha de apoyo al presidente. Y la respuesta es sí, toda vez que la mayoría de los sindicatos han mostrado su afinidad con el mandatario. El pulso está planteado y ahora falta ver cómo responde el país a una y otra convocatoria. Siempre y cuando el clima que ayer mostró toda su furia en Bogotá permita que se puedan llevar a cabo la una y la otra en condiciones normales. Ahora es importante reflexionar sobre el valor y el sentido de las marchas. En una democracia en la ciudadanía debería expresarse fundamentalmente en las urnas cada vez que sea convocada para elegir a sus representantes en el congreso o al presidente. Y si los unos o el otro no cumplen su labor, en una siguiente elección deberían ser castigados en las urnas. Eso es lo ideal. Pero lo que ha venido ocurriendo es que la democracia, a pesar de que ha demostrado sus bondades para mejorar la calidad de vida de las personas, está cada día más en riesgo en un mundo. La revolución tecnológica ha puesto a disposición de los políticos herramientas digitales poderosas que suelen exacerbar el espíritu populista y dictatorial. En el caso de Colombia, donde el presidente Petro ha puesto a rodar la idea de que estaría dispuesto a saltarse la constitución con el argumento de que apela al poder constituyente, cobre sentido la manifestación popular. No solo como expresión del pueblo, sino también como una manera de apoyar las instituciones, que en momentos como estos desempeñan un papel crítico en la tarea de sostener el estado de derecho. Para los investigadores de la fiscalía, para los magistrados de las cortes, para los jueces e incluso para los congresistas, para todos los que hacen un trabajo a conciencia y defendiendo el valor supremo de la democracia. Es fundamental saber que el pueblo está con ellos. Si sale mucha gente a la marcha, ¿se podría decir que está muerta la constituyente? O si sale poquita gente, ¿podría convocarse pronto? Es todo un dilema. Ya hemos dicho aquí, que la constitución del 1991 explica en derechos y en defensa de las minorías. Nos ha permitido vivir en un país donde se respetan las libertades y se promueve tanto el esfuerzo individual como el colectivo. En 30 años, Colombia ha mejorado prácticamente todos sus indicadores sociales. De manera que desde aquí apoyamos a quienes quieren marchar en defensa de la constitución y el estado de derecho.